Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad, la voz de Dios. La bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidre, Abraham en buena música, contentísimos de hoy un precioso amanecer, un día bello y que hoy, 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 nos ha enseñado el Señor a decir hoy, danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Señora Isidre, pase usted adelante. ¿Cómo están queridos residentes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo porque Dios de verdad quiere. Está buscando que cada uno de nosotros nos volvamos al Señor. Él busca los frutos de una sincera conversión. Cambio de cada una de nuestras vidas. Cambie en su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Nos dice el Señor en el capítulo 8 de la carta a los romanos. De verdad, pensar diferente. Pensar como Dios quiere que nosotros pensemos. Con ese pensamiento siempre lleno de fe, de confianza, de esperanza en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Así que sean todos ustedes, queridos radio oyentes, bienvenidos a este programa de fiesta en el cielo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Ah, nosotros vamos a tener la oportunidad de tener la gracia de saber que el Señor quiere hacer cosas muy buenas. ¿Dónde? En cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos constructores de nuevas manifestaciones del Señor. El Espíritu Santo siempre tiene novedades y cómo no podemos saber. Por eso necesitamos nosotros tener la confianza y la seguridad de que hay manifestaciones sobrenaturales de las que nosotros no podemos entender ni comprender, sino a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso necesitamos hacernos amigos de quién, del Espíritu Santo que ha venido a darnos a nosotros el poder conocer que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el que ha venido a salvar, el que ha venido a liberar, el que ha venido a darnos un pensamiento diferente, una manera diferente de nosotros ser para que podamos vivir la alegría de la jerarquía que tiene cada uno de los que están oyendo y viendo a Radio Natividad. La jerarquía. ¿Qué jerarquía tienes? Nada menos que hijo, hijo en el hijo. Dios en su inmenso amor nos permitió conocer a Jesucristo. ¿Qué ha venido? ¿A qué? ¿A qué vino Jesucristo? A salvar. ¿A qué más? A sanarnos y a liberarnos. A salvar. El Señor ha venido a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Y ese es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, porque el Señor sigue haciendo esa obra de salvación en cada uno de los que va llegando el mensaje y van aceptando al Señor Jesús como su único Señor y Salvador personal. A los que creen que Jesús ha venido a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Los que creen en el poder y la eficacia de la sangre de Cristo porque es la sangre de Cristo la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. En eso se ve la inmensidad de la gracia y el amor de Dios por cada uno de nosotros sus hijos. Jesús fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Vino también a sanarnos de todas nuestras enfermedades. Vemos a lo largo de todo el Evangelio cómo lo seguían las multitudes y cómo los enfermos recibían del Señor la sanación. Los que estaban poseídos por el espíritu del mal recibían del Señor la liberación. Y eso lo sigue haciendo hoy el Señor porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. En aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Por esa razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente, oigan, interiormente poder, fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que me dé interiormente, necesito de adentro hacia afuera y cómo se manifiesta, cómo dejo yo que de adentro hacia afuera yo pueda tener poder, interiormente poder. Esa es la petición que yo tengo para poder nosotros tener esa manifestación sobrenatural en cada uno de los que están ahí viéndonos a través de www.radionatividadtv.com A los que nos están escuchando en esa experiencia hermosa que el Señor nos ha regalado, que nosotros podamos entender cómo es que el Señor hace maravillas. ¿Dónde nos están escuchando? En 101.7 y en 95.7 FM. ¿Dónde? En la zona norte, 95.7, que nos escuchan perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de poder pedirle al Señor, ustedes que están escuchando y nosotros, ¿qué le vamos a pedir? Puestos de rodillas, ¿cómo? Así como usted hoy, viernes, ¿qué hace usted? Justamente la manifestación del Señor en esa gracia de poder nosotros saber que el primer misterio doloroso, ¿cómo dice? La oración de Jesús en el huerto. Y ¿cómo oró ese judío? Los judíos siempre oran de pie. ¿Y este judío cómo es que oró? Oró de rodillas. De rodillas. De rodillas. De rodillas. Por eso entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en los secretos y el Padre que está en los secretos te premiará. Pero antes tienes que... En público, ¿no? Te premiará. En público, o sea, la gente te da cuenta el testimonio de una persona que ahora se nota tremendamente, tiene paz en su corazón, no se pone brava ni siquiera cuando le tocan la corneta o en la calle. Tiene paz, paz y confianza en su corazón, trata bien a los demás. O sea, hay un testimonio de vida. ¿Por qué? Porque es que el Señor cuando viene a cada uno de nuestros corazones, viene y trae no solo la salvación, la sanación, la liberación, sino que viene a transformarnos sin que nosotros nos demos cuenta. Él va haciendo esa obra de transformación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser y la gente se da cuenta de que no somos del montón, sino que hay una gran diferencia cuando uno busca del Señor. A tirar piedritas al río, ¿ha oído usted esa expresión? Sí. Sí, ya sabe, Isidro, cómo es que es mi carácter. ¿Qué miedo? Bueno, dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de rodillas delante del Padre. Por eso la oración de Jesús en el huerto de Gesemaní fue de rodillas. Entonces nosotros podíamos meditar muy bien en los misterios dolorosos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, comprender desde adentro, oiga, porque yo tengo que tener, dejar actuar al Espíritu Santo que está en mí. Entonces, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre. Esto es Efesios 3, del 14 en adelante, que yo puedo saber que tengo que tener oración. Me pongo de rodillas delante del Padre, quien recibe su nombre, toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza le dé a ustedes interiormente poder, me dé, esto lo va a pedir usted, me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Poder y fuerza, que Cristo viva en mi corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que así pueda comprender, así pueda comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido, pues, que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto yo pueda conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud de Dios. Entonces, así vamos a decir muchas veces cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. ¿Por qué? Porque viene el poder dentro de usted, porque usted es altar. ¿De quién es altar usted, Isidro? Somos, o sea, porque llevamos la presencia, yo soy, pues somos presencia del Señor. Del Espíritu de Dios. En cada uno de nosotros está el Señor, en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo, porque somos templo y morada de Dios. Por eso no podemos nosotros tratar mal el templo, porque ahí va esa gracia tan grande y tan especial que es el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor nos dice, cuando está haciendo ya, ya va a venir el Espíritu Santo, dice, ese día comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo en vosotros. Por eso el respeto por el templo que somos cada uno de nosotros y el respeto por el templo que son los otros. Por eso tenemos que de verdad, de verdad, creer esto que el Señor nos dice para tener gestos y actos de amor al prójimo. Sabiendo que en ese prójimo, en esa persona próxima a nosotros, a pesar de él es templo y morada de Dios. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Bueno, ¿en qué condiciones estoy compartiendo con ustedes esta oración? Esta oración que me lleva a mí a tener la experiencia de exclamarle al Señor, a ese Señor que oró de rodillas, clamando al Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero de pronto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es el precio que tiene que pagar el Señor? Para que usted y yo tengamos la libertad, la alegría, el gozo, el entusiasmo, la salvación. El poder saber que voy a la presencia de Dios Padre. ¿Cómo lo voy a saber cuando yo tengo la experiencia de esta oración? Me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Dios que de su gloriosa riqueza me dé interiormente. Oigan, esto es muy importante que nosotros tengamos esta súplica. Me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. El poder y la fuerza por medio del Espíritu de Dios. Ese poder que necesito yo para enfrentarme como Jesucristo se enfrentó a ese precio que tenía que pagar por ti y por mí, para que pudiéramos tener la confianza y la seguridad de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso, ¿qué le voy a pedir? Que me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. Y que el amor, el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. El amor sea el fundamento de mi vida. El amor. ¿Y qué es el amor? Cuando yo comienzo a ver a los demás como superiores. A ser reverente. ¿Por qué voy a ser reverente? Porque hay un poder sobrenatural que yo lo voy a descubrir, que está en mí, pero que también está en esa persona que me adversa, que esa persona que no ha logrado entender que tenemos que vernos como superiores unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos tener la vida grande que el Señor nos da. ¿Cuál es esa vida, Isidro Méndez? La vida, vida nueva. La vida que el Señor nos ofrece es la vida nueva. Porque Él nos dice también en su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. El Señor viene y hace de cada uno de nosotros una nueva creación. Recordemos que Él tiene poder para crear y recrear. Ya hemos sido creados, ¿verdad? Creados por Dios. Pero Él hace de nosotros, Él es como, es el divino alfarero, ¿verdad? Que va modelando justamente cada pieza y nos pone por allá el ejemplo del alfarero en Jeremías 17, ¿verdad? Como vasija de barro, pero moldeada, ¿por quién? Por el Señor. Por eso qué bueno que podamos tener la docilidad para dejarnos moldear por el Señor. Que Él vaya transformando cada una de nuestras vidas. Me encanta saber que el Señor viene a hacer de nosotros esas criaturas nuevas. Que el Señor viene a transformar cada una de nuestras vidas. Y que lo va haciendo de una manera tal que nosotros mismos ni nos damos cuenta. Por eso uno muchas veces mira hacia atrás y dice, oye, pero yo no era así antes. Era tan soberbia, tan egoísta. No me dolía el dolor de los demás. Era diferente. Pero ahora mire, siento de verdad compasión, misericordia, bondad por los hermanos. Eso es un cambio, una transformación que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros. Y lo va haciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Porque el Señor, ese no es como nosotros que nosotros hacemos algo y andamos cacaraqueando como la gallinita cubana. Que pone un huevito chiquitico y hace más bulla que en todo el gallinero junto, ¿verdad? Igualmente nos pasa a nosotros, hacemos algo que nos corresponde hacer y cantamos y decimos y hablamos y alaraqueamos. No, con humildad y con sencillez. Y esa es la transformación que el Señor va haciendo en cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor es el que viene a hacernos a nosotros una creación nueva. Nos dice el, el que está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Por eso el Señor hace de nosotros una nueva creación. Hay una expresión de Isidra que a veces me siento como, me da risa, pero a la vez también como que me molesta, ¿no? Cuando yo quiero y hago algo y entonces lo expreso, vamos a decir, ya hice tal cosa, ya hice tal oficio. Entonces ella en vez de decirme, ay qué bueno, ¿no? Entonces dice, enseguida me dice, carasca, casca, casca, y entonces una expresión de esa gallinita que hace, una gallinita cubana. La más pequeña, el más chiquitito de los huevos, pero hace más bulla que si Dios quiere. Y hace mucha bulla porque hizo, porque puso un huevito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Porque a veces cacaraqueamos por algo que nosotros hacemos y resulta que es que estamos dándonos como una especie de publicidad. Mira lo que yo hice. Y por eso el Señor nos invita a ser humildes como Él. El que era de condición divina no se aferró celoso al igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y fue al sacrificio, a la muerte y muerte de cruz. Y trajo para nosotros la salvación y la vida eterna. Por eso, por la obediencia que tuvo Jesús de ir a la cruz, Dios lo enalteció y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Oye, qué cosa tan extraordinaria y tan maravillosa, ¿verdad? Saber que Dios, Jesucristo, que es Dios, no hizo alarde de su condición divina, sino que se rebajó, o sea, hizo lo que el Padre le había encomendado, la misión que el Padre le había entregado de derramar hasta la última gota de su sangre para que por su sangre nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Por eso nos dice esta carta de los Efesios y yo siempre insisto mucho en la lectura de esta carta porque, bueno, toda la palabra de Dios es para leerla, pero es que esta carta de los Efesios nos trae con tantísima claridad el regalo dado por Dios a la humanidad que ha sido la salvación. El Señor ha venido a darnos la vida, a darnos la salvación y la vida eterna. Y es la sangre de Jesucristo la que paga por nuestra libertad. Y es la sangre de Jesucristo la que paga nuestra libertad y nos da a nosotros el perdón de nuestros pecados. Es la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que hacer que Jesucristo sea conocido, amado y servido. Porque si Jesucristo es conocido, amado y servido, el hombre va a ser más hombre, más libre y más digno. Y la mujer igual, porque hombre y mujer lo encontramos en la Sagrada Escritura que se refiere a cuando el Señor nos dice algo hacia el hombre, nos está hablando también a nosotros, o sea, para todos los seres humanos. Entonces por eso en Jesucristo ese es el gran modelo que nosotros tenemos de la humildad y de la obediencia al Padre y eso lo inalteció y le dio el nombre más alto, el nombre más, el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿En qué condiciones se pone San Pablo? Este capítulo 3 de Efesios podríamos enseñarnos mucho, por esta razón yo Pablo estoy preso, preso. Imagínense en qué condiciones está preso, no se pone a lamentarse porque está preso, sino que dice, pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado a anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto, por revelación, por revelación. Dice 3.3, Efesios 3.3, por revelación, oigan, por revelación he conocido el designio secreto de Dios. ¿Cómo lo consiguió? Por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya le escribí brevemente. Al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto. Al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles, a los profetas, por medio de su espíritu. ¡El designio secreto! Por eso, ay Dios mío, Señor, si pudiéramos nosotros entender que, fíjese en qué condiciones está San Pablo y cómo recomienda en el versículo 14, me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Esto lo tenemos que pedir tú y yo. Yo pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder, fuerza por medio del Espíritu de Dios. Poder. Para que yo, imagínense, si yo tengo el poder y si tengo la fuerza por medio del Espíritu Santo, esa fuerza interiormente, esa es la que me va a dar y la petición, que Cristo viva en mi corazón por la fe, que Cristo viva en mi corazón. O sea, yo tengo que decirle al Señor, Señor Jesucristo, te doy permiso que entres en mi vida, para que no sea yo, sino tú. Que Cristo viva en mi corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que así pueda comprender, oiga, pueda comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, a ver con las manitas, los deditos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido, pues. Que el amor de Cristo abarca todas las dimensiones cósmicas, que es alto, largo, ancho y profundo. O sea, el amor de Cristo. Pido esa manifestación sobrenatural en mí para que yo pueda ser el instrumento que pueda ver a los demás como superiores y a los demás como que con lo que yo puedo hacer para que esas personas se vuelvan a Dios y yo tenga esa victoria no por mí mismo, sino porque hay un poder interiormente. Pido la fuerza por medio del Espíritu de Dios que yo tenga el poder interiormente y la fuerza por medio del Espíritu de Dios y que Cristo vive en mi corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida y que así pueda comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido, pues, que conozca ese amor que he hecho mucho más grande que todo cuanto pueda conocer para que llegue a colmarse, a colmarme de la plenitud total de Dios. Uy, pero esto, si lo leemos, acuérdense, capítulo 3 no le hace daño si lee todo el capítulo 3 de Efesios. Entonces, leerlo, releerlo, 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 orarlo, orar, orar con la palabra de Dios para que yo tenga y pueda entender yo a ese pueblo que yo tengo que conquistar para ponerlo a los pies del Señor y para que haya fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepienta. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad Más que una radio, una bendición Alabando a Dios en todo tiempo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Música Música Ancho, largo, largo, alto, profundo es el amor de Cristo que pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer Para que llegue a colmarse, colmarme de la plenitud total de Dios Y ahora gloria hacia Dios que puedo hacer que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre amén Vamos a escuchar esta experiencia que el Señor nos regala a través de este momento con el Obispo Usted está orando y seguimos orando por la salud del Obispo y eso nos consuela y nos ayuda muchísimo y adelante Monseñor bendición bienvenido La acción sacramental de la Eucaristía implica algo muy importante también instituido el día de la última cena que es la configuración de unos cuantos elegidos y consagrados a Cristo sumo y eterno sacerdote Porque lo que realizó Jesús con su misterio pascual fue precisamente el acto sacerdotal siendo el víctima que se ofrecía al Padre pero también el Salvador que daba de parte del Padre la liberación a la humanidad Por eso la Eucaristía es eminentemente un acto sacramental y sacerdotal en la que él participa todo el pueblo de Dios que es pueblo sacerdotal pero donde se hace memoria Lo primero que hace un sacerdote un ministro consagrado lo primero que hace el pueblo de Dios que es pueblo sacerdotal es hacer memoria viva de quien de Cristo de Cristo muerto y resucitado que nos da la salvación Por eso es importante que no separemos tanto de la comunión como de la comensalidad como de la celebración del misterio de la Pascua esa idea de memoria hacer memoria Y fíjense que es lo que pide el Señor el día de la última cena Hagan esto en conmemoración mía es decir sigan haciendo realidad la pasión muerte y resurrección del Señor para que desde allí surja el alimento pero también la capacidad de vivir por nosotros adelantándonos al banquete del reino de Dios Que hermoso de verdad este comentario tan especial que hace siempre Monseñor Mario Moronta De verdad yo les recomiendo a ustedes queridos residentes que estemos atentos a este momento siempre y que lo busquemos porque eso tiene que aparecer también en la red de verdad Porque si se pasa aquí por Radio Natividad TV.com www.radionatividad.com www.radionatividad.tv.com Ahí lo buscamos y de verdad que los podemos volver a escuchar verdad porque son de una gran riqueza Ver la importancia que tiene la celebración de la Eucaristía es la acción sacramental acto sacerdotal que se ofrece al Padre que en memoria de Cristo vivo y resucitado Y seguir o sea haciendo memoria de eso haciendo constantemente realidad la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Eso tiene que quedarse a nosotros en cada uno de nuestros corazones y darle la gran importancia a la celebración eucarística Realmente Jesús se hace presente vivo y actuante en cada uno de los momentos de las celebraciones de la Eucaristía Por eso regalo de Dios ¿Por qué? Porque Dios nos ama infinitamente y quiso quedarse con nosotros hasta la consumación de los siglos Por eso lo tenemos con nosotros y por eso también tenemos que darle gracias al Señor por cada sacerdote porque a través de ellos es que el Señor se hace presente Si no tuviésemos sacerdotes no tuviésemos la Eucaristía el Señor se hace presente y por eso Catecismo Universal nos dice que en el momento de la consagración El momento que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino el cuerpo o sea inmediatamente hay la transustanciación El cuerpo y la sangre el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Es una gran realidad para cada uno de nosotros y por eso nosotros tenemos que creer justamente en lo que en el gran momento que el Señor está realizando Y por eso en ese momento la gracia y la eficacia le vienen al sacerdote de parte de Dios ¿Por qué? Porque él invoca la presencia del Espíritu Santo Y como él tiene del Señor mismo el poder de hacer que el Señor se haga presente inmediatamente viene esa presencia viva y real del Señor Para que nosotros pueblo de Dios, pueblo cristiano vivamos con esa intensidad y esa profundidad lo que es la celebración de la Eucaristía Y amemos más al Señor por su infinito amor y por el amor que tiene por cada uno de nosotros porque es puro amor de Dios el haberse quedado con nosotros hasta la consumación de los siglos ¿Quiere usted tener más experiencia que la que está teniendo de esa asistencia a la Eucaristía, el culmen de toda oración que es la Eucaristía? Pues mire, aquí está el remedio, aquí está un remedio para usted y para mí y para todos El capítulo 3 de Efesios lo puede leer, releer, leer, releer y podrá entender esta Por esta razón me pongo de rodillas, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia Tanto en el cielo como en la tierra Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé, lo va a pedir para usted, me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios Que Cristo viva en mi corazón por la fe Que Cristo viva en mi corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida Y que así pueda comprender, así pueda comprender con todo el pueblo santo Cuán largo, cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo Pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todo con tu poder podamos conocer Para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios Esa plenitud que yo necesito para vivir la alegría de los hijos de Dios Bueno, nos vamos Nos vamos entonces Y quedan ustedes queridos radientes con el Padre Alonso Con su meditación hermosa que siempre nos trae Así que bueno, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes Pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel Con la bendición del Dios de Israel Para que nosotros podamos tener la alegría y esa manifestación sobrenatural Y estamos con la alegría de Abraham en su buena música Nos vamos escuchando Radio Natividad Y los hombres que no se olviden hoy el retiro de hombres en la casa del Palmar de la Copé Los hombres Palmar viejo Palmar viejo El costo es únicamente para la alimentación Son 50 mil pesos Pero eso es para lo que se van a comer justamente allá Así que Tres días Hagan lo posible para que puedan ir y se encuentren con el Señor Que de verdad, verdad, vale la pena uno tener un encuentro con el Señor Que cambie y transforma nuestras vidas Bueno, adiós, Ali Nos vamos entonces Hemos estado con la alegría de saber que el Señor Ha estado muy grande con nosotros y estamos alegres Nos vamos bendiciendo al Señor y oyendo al Padre Alonso